Aquel 15 de agosto del 2007, concluida la misa en el santuario del señor de Luren, casi todas las personas se habían retirado y repentinamente la tierra empezó a temblar. Fueron tres minutos de un terremoto de magnitud 7.9 que derrumbó la torre principal y gran parte del techo de la iglesia. Han pasado 12 años desde que esto ocurrió, tras resolver toda la documentación requerida, conseguir el financiamiento e iniciar en el 2017 con la ejecución de la obra, hoy ya hay fecha de inauguración. Comenzó la cuenta regresiva, el 14 de junio el señor de Luren regresará a su templo en una ceremonia privada, pero será el 15 en una ceremonia especial en que los fieles podrán ver al patrono de Ica nuevamente en su casa. Tal como lo escuchó, es el 14 de junio la fecha elegida para reabrir las puertas de este templo. Se espera la participación de miles de devotos. El área trabajada supera los 5.000 metros cuadrados, con una inversión de casi 37 millones de soles, así luce hoy el santuario del señor de Luren en Ica. La zona del transepto quedó en pie después del terremoto, que es la zona posterior donde se encuentra la imagen. Ahí se ha efectuado la recuperación de todos los elementos arquitectónicos, llámese palmetos, ménsulas y otros elementos. Se ha sacado unos moldes para volver a hacerlo, se ha probado con el método del estaco, se han vuelto a hacer nuevamente para ser instalados en la construcción nueva que se ha hecho. La nueva edificación mantiene las mismas características arquitectónicas antes del terremoto. Además, hay alrededor de 14 imágenes artísticas de santos que regresarán al nuevo templo. Tres días durarán las actividades por la inauguración.